bienvenidos al canal de guillex y bueno como ya sabéis están narrando baneando en fortnite aparentemente sin motivo algo por lo que he estado investigando últimamente ya que es algo realmente importante pues mucha gente se gasta mucho dinero en sus cuentas pues bueno al parecer estos baneos son permanentes que quiere decir que siempre están ahí que no se quitan que son para siempre ya muchos usuarios lo han reportado y al parecer son permanente o sea que no hay retroceso de momento esta es la única información pero tranquilidad sé que es difícil tenerla en estos casos pero en mi opinión fortnite tarde o temprano lo verá pues no es normal tantos baneos en tan poco tiempo y sin motivo es que no tienen motivo por eso creo que fortnite hará algo y obviamente devolverán las cuentas porque si no fortnite perdería muchos jugadores así que yo creo que lo solucionarán tarde o temprano ya que es grave y obvio darán al menos mil pavos por las molestias tal y como pasó la última vez sin más adiós